El nuevo Kia Picanto va a ser completamente eléctrico y llevaría el nombre de Kia EV2, siguiendo la trayectoria de Kia en sus modelos de ley. No solamente eso, sino que también su diseño, porque se parecería de hecho mucho a sus hermanos mayores, al menos en autos eléctricos de la marca coreana. Vamos a ver todo a continuación, todas las noticias filtradas, y además de eso, una fecha tentativa a la que podría ya estar siendo presentado oficialmente, y varias de las imágenes filtradas que se han dado hasta el momento. Vamos a ver todo a continuación. El fabricante coreano Kia continúa ampliando su gama de vehículos eléctricos, y esta vez estaría cerca de presentar su nuevo City Car. De hecho, es el nuevo Kia Picanto, que llegaría bajo el nombre de Kia EV2, que por ahora promete ser la competencia de modelos como el VEDS Agul o el Renault Kwid ITEC. Su diseño, bien inspirado en sus hermanos menores de la familia EV, como el Kia EV3, presentando un diseño vanguardista con faros LED verticales y una silueta crossover que le entregan identidad a esta serie de modelos. Su tamaño se ve bastante compacto, y por ahora se conoce que presentaría menos de 4 metros de largo. El nuevo Picanto eléctrico llegaría equipado con un motor eléctrico de 42 kWh y 62 kWh para sus versiones más equipadas. Se espera que pueda presentar autonomías que van a ir desde los 300 kilómetros hasta los 400 kilómetros, muy similar a lo que se encuentra actualmente dentro del segmento. En el interior, se espera algo bastante minimalista, pero con trazos de diseño del EV6 hasta inclusive del K3. Lastimosamente, actualmente no existen imágenes oficiales sobre su interior, por lo que habrá que esperar para conocer más información sobre su equipamiento. Pero sin duda, la sorpresa sobre este modelo va a ser su precio, y es que Kia lanzaría el nuevo Kia EV2 a un precio bastante competitivo según las filtraciones de la marca. Pero bueno, en Ecuador eso está en veremos. Y por ahora, se espera que el modelo llegue al mercado en 2025, y estará disponible en diversos países, incluyendo Corea del Sur, Europa y nuestra región. Gracias por quedarte hasta el final de este video, y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa, y a detalle en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales, estamos como FAYAS, estamos en todos lados. Además también, si te gusta este tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita, y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes, y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu FAYAS, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.